Bienvenidos a un nuevo video para Oveja Tech. En este video vamos a aprender a cómo utilizar el servicio gratuito de Microsoft Edge para poder leer cualquier libro que nosotros tengamos en nuestra computadora. Los únicos requisitos que debemos cumplir para poder tener este servicio es que tengamos instalado Microsoft Edge en nuestra computadora y además debemos tener conexión a internet. Porque este servicio utiliza la conexión a internet. Es un servicio gratuito pero que no se puede instalar en la computadora. Entonces vamos a ver cómo podemos convertir nuestro libro en PDF a un audiolibro y lo vamos a escuchar con una voz muy realista, que es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos que la lectura de este PDF sea hecha con una voz realista. Entonces lo primero que vamos a hacer es conseguir nuestro libro. Nuestro libro tiene que estar en PDF, sí. El único requisito que tenemos que tener es que el libro tiene que estar en PDF. Si lo tenemos en Word simplemente lo guardamos como PDF y si lo tenemos en otro formato tendríamos que convertirlo a PDF. Yo tengo un libro aquí, como pueden ver, tengo un libro que se llama Los Cantos de Hyperion de Dan Simons y está en formato EPUB. El formato EPUB es un formato bastante popular, sobre todo en novelas, novelas digitales. No, este formato se instala en las tabletas y en los lectores del libro. Pero el navegador no va a reconocer este. Yo voy a explicar en este caso cómo convertir el EPUB a formato PDF. ¿Por qué estoy haciendo el tutorial con formato EPUB? Porque generalmente casi la mayoría de los libros están en este formato. Si nosotros buscamos algún libro vamos a encontrarlo o en formato EPUB o en formato PDF. Bien, entonces lo que voy a hacer primero es entrar a esta página web que se llama convert.io y vamos a seleccionar los archivos. Voy a cargar mi libro. Le voy a decir que quiero convertir de formato EPUB a formato PDF. Vamos a darle en convert. Muy bien, está convirtiendo en este momento. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es esperar a que lo termine de convertir para nosotros poder descargar. Una vez convertido el archivo vamos a dar clic en el botón de descargar. Se descarga automáticamente a la carpeta de descargas y yo aquí ya tengo el archivo en formato PDF. Vamos a abrirlo entonces con el navegador Microsoft Edge. Muy bien, aquí lo tenemos. Aquí tenemos ya el libro en formato PDF. ¿Por qué recomiendo que compartamos un EPUB a PDF? Porque los EPUB generalmente no traen ningún pie de página o encabezado de página. Esto es muy importante porque el lector del libro también me va a leer los números. Entonces si el libro tiene páginas, números de página, eso va a ser un poquito molesto porque vamos a estar escuchando un número por cada página. O también si tienen un encabezado, igual por ejemplo algunas personas lo que suelen hacer es colocar un encabezado del nombre del libro. Entonces cada vez que cambiemos de página el lector va a leer ese encabezado. Entonces por eso es importante que no tengamos ningún encabezado y ningún pie de página para que solamente tengamos el texto en el PDF. Solamente tenemos que tener el texto porque eso es lo que va a leer el lector. Muy bien, entonces vamos a empezar a leer. Vamos a la sección de prólogo, por ejemplo, y vamos a dar clic aquí donde dice lectura en voz alta. Aquí en la parte derecha nosotros podemos escoger las opciones de voz. Como pueden ver está la voz de Dahlia online. Dice online porque es necesario que tengamos internet para poder utilizarla. Todas las que dicen natural en la parte entre paréntesis son voces realistas, voces hechas con inteligencia artificial. Y nosotros también podemos utilizar voces que están en nuestra computadora como la voz de Microsoft de Raúl y la voz de Microsoft de Sabina. Estas voces no son hechas con inteligencia artificial, por lo que se escuchará un poco robótico. Y además se pueden utilizar sin conexión a internet. Bien, entonces nos vamos a ubicar en la voz de español porque nosotros estamos utilizando el idioma español. Y vamos a específicamente ir a la parte de México. Esa es la voz más realista actualmente. Como pueden ver tenemos español de Venezuela, español de Uruguay, español de Estados Unidos, español de España, español de Perú. Y en este caso, como les dije, vamos a probar la voz español de México que se llama Dahlia. Vamos a leer con la voz de Dahlia. Vamos a darle ahí y luego vamos a dar en play. Como pueden ver, me lleva a la primera página. Yo acabo de pausarlo para mostrarles. Esta es la página de la carátula y luego viene a la segunda página. Si nosotros queremos que específicamente empiece a leer, por ejemplo, desde el prólogo, vamos a darle play. Y luego vamos a desplazarnos hasta la sección del prólogo. Que está aquí. Vamos a esperar un momento y van a ver. Como bien, como pudieron apreciar, yo me desplacé hasta el prólogo y ya desde ahí empieza a leer. Entonces nosotros, si queremos que empiece a leer desde cierto punto, simplemente nos desplazaríamos hasta ese punto. Y el lector automáticamente empezaría a leer. El cónsul de hegemonía tocaba el preludio en do menor de Rachmaninov en un antiguo pero inmaculado staingua, mientras grandes y verdes saurios bramaban en los pantanos. Una tormenta avanzaba hacia el norte. Negros nubarrones cubrían el bosque de gimnospermas gigantes, mientras los estratocúmulos se elevaban a nueve kilómetros de altura en un cielo violento. Los relámpagos rasgaban el horizonte. Cerca de la nave, formas reptilianas tropezaban con el campo de interdicción. Ululaban y se alejaban entre brumas azules. Bien, como pudieron apreciar, la voz es bastante buena, es bastante realista, es una voz que no nos va a cansar y una voz que se entiende. Entonces nosotros podemos estar escuchando nuestro audiolibro mientras realizamos otras cosas, ya sea diseñar, ya sea, no sé, ordenar nuestro cuarto o cualquier otra cosa. Es muy genial esta herramienta porque nos va a permitir tener un audiolibro a la mano. Pero después viene la pregunta, ¿qué pasa si yo quiero grabar este audio? ¿Qué pasa si yo quiero que no solo escuchar, sino que tener un archivo mp3 para que yo lo pueda llevar en mi dispositivo mientras viajo o cualquier otra cosa? Bien, esta herramienta se utiliza solamente en la computadora. Lamentablemente no está disponible para celulares. Y si queremos grabarlo, podemos utilizar algún grabador de pantalla, como ya sea Camtasia Studio, la herramienta que estoy utilizando en este momento, o OBS. En otro tutorial ya voy a mostrar cómo grabar el audio interno de nuestra computadora para nosotros poder grabar también este tipo de audios. Pero existe también otra forma que es crearse una cuenta en Microsoft Cloud, en Azure, y desde ahí nosotros poder generar nuestro audiolibro. Pero eso lo vamos a ver en otros tutoriales. Este tutorial solamente es para mostrarles cómo podemos leer o cómo podemos convertir nuestro libro de PDF en audiolibro. Y cómo podemos leer archivos en PDF con una voz muy natural. Eso sería todo en este video. Gracias por llegar hasta aquí. No se olviden dejar un comentario, darle me gusta y compartir en las redes sociales si es que les gustó. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!